¡Aplausos! 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 Como una flor que deshoy al viento, se va muriendo en mi corazón. Y poco a poco mi sufrimiento, se va llevando todo mi amor. Como una fuente callada y sinfrida, como el barquito que pierde el timón. Como un grande rojo en la fratilla, en teoría. Mi pobre ilusión. Como flor de roja en la fratilla, en teoría. Mi pobre ilusión. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!